Hola, buen día, ¿qué tal? Para los que me siguen y no les gusta el tema político, que no me escuchen ahora porque simplemente voy a comentar algunas cosas de política, más que nada internacional, ¿no? Este, y ya vengo haciendo una secuencia bastante larga, ¿no? Hablando al respecto de muchos asuntos que tienen que ver con el imperio, que es uno solo, o sea, podríamos decir con sus, yo le llamo, si quieren le podemos llamar los lacayos, los serviles, le podemos poner el nombre que quieran, pero el imperio es uno solo. El imperio está dirigido por, o sea, no están en el mismo lugar, pero es el mismo imperio, o sea, tenemos que tenerlo claro, y en general, digo, lamentablemente, lo que suele pasar es que, claro, en Occidente, estamos en Occidente, entonces, lamentablemente, estamos, por más que uno no quiera ver nada, porque es lo que hago sistemáticamente hace mucho tiempo, de tratar de tratar de ver solamente lo que no quieren que veamos, ojalá todo el mundo hiciera eso, ¿no? Para tener la libertad y no ser el cordero que ellos quieren que seamos, ¿no? O sea, que la subjetividad no se crea, no se multiplique gracias a esta gente, ¿no? Entonces, digo, lo que quiero decir es, obviamente, está en nuestra mente el tratar de querer dejar todo como está, tratar de ver que todo está bien, tratar de no desentonar, ¿no? Inconscientemente, cuando hablo de todo lo que hablo, lo hablo por el inconsciente, desde la razón vamos a decir exactamente lo contrario, vamos a decir exactamente lo contrario, no, no, yo soy una persona que pienso, sí, lo que te dejan pensar, no, pero yo busco la información, la que te dejan buscar, no, pero yo me informo en distintos lados, la que ellos te permiten ver, entonces, digo, justamente, mi planteo va en otra dimensión, digo, porque suelo hacer lo siguiente, creo que es un método que está muy bueno, Bueno, si uno pone el reinado de Gran Bretaña, en general, todo lo que va a haber, todo lo que va a haber, va a estar relacionado a fuentes del imperio, Ahí está CNN Español, o sea, se da cuenta, todo va a estar dirigido, el periódico, la BBC, de dónde viene la BBC, ¿no? O sea, todo dirigido por el imperio, y el imperio, si ellos quieren reforzar la idea, y el tema que se encuentran con países que les hacen los mandados, o sea, países que, o sea, se han, entre comillas, independizado, entre comillas, independizado, y hay otros que siguen bajo la apoyera del reinado, pero, digo, el problema no es tanto el valor real, sino en el imaginario colectivo, lo que esto genera. Si uno se pone a ver, esto no existe en Uruguay, en Argentina, yo estoy en Uruguay, pero no existe en ningún lugar, si uno se pone a ver, o sea, quiero decir, si uno se pone a razonarlo, vamos a razonar, ¿qué influencia tiene? ¿Quiénes son? O sea, ¿por qué tiene más poder la reina, que, o sea, con 96 años, que el presidente de la calle Pou? ¿Por qué tiene más poder? No, no tiene más poder, o sea, razonemos. Que Fernández, que lo tienen, obviamente, atado de pies y manos por el tema del endeudamiento, que por eso estoy haciendo una secuencia que tiene que ver con el lawfare, etcétera, y muchos etcétera, o sea, las sutilezas del imperio, ¿no? Pero si uno se pone a ver el ultraderechista, por no decir facho, o si le quieren decir, nazi, o sea, el mano derecha de Trump, ¿no? Bolsonaro. ¿Por qué Bolsonaro? Porque quiere, quiere hacerle los mandados. O sea, creo que hasta de luto está Brasil, ¿se dan cuenta? O sea, quiere ser parte de ese conjunto de lacayos, o sea, en el Uruguay se usa el término alcahuete, en el Uruguay se habla de los alcahuetes, no sé cómo se habla en el mundo entero de esos que les hacen los mandados, que hacen lo que los otros quieren que hagan. Si uno se pone a ver también, esto no es un tema democrático, nadie elige, pero nadie es de nadie. O sea, si uno se pone a ver, ¿dónde está la votación? ¿Dónde está la democracia? ¿Cómo es que gana por mayoría de qué? No, esto es hereditario, o sea, y queda, les conviene que quede además, en un lugar del secretismo, o sea, lo que ocurre, esto lo aprendieron muy rápidamente, para hacer que, bueno, que no se sepa nada de lo que ocurre. O sea, lo que ocurre entre telones es lo principal, y eso es lo que no se sabe, lo que hacen todo para que no se sepa. Entonces, digo, la gente, obviamente, no lo puede saber, si ese es el mecanismo. Incluso, de salud, qué pasaba, si estaba bien, estaba mal, eso pasa permanentemente, si uno se pone a ver. Razonemos. Y después, en el imaginario colectivo, la concepción, todo lo que tiene que ver con los simbólicos, aprovechemos siempre a pensar desde el punto de vista psicológico, o sea, que justamente todo esto tiene que ver con la psicología social, comunitaria, grupal, la subjetividad. Pensemos en los registros que plantea Lacan, por ejemplo, francés, lo simbólico, lo imaginario, lo real, cómo esto pesa, y a la vez podemos hacer como una nueva digresión que tiene que ver con lo social, con lo político, con lo militar, e incluso con lo religioso. Porque incluso se funde, se confunde, confunde, con esa imagen, con ese imaginario, con ese poder. Y ocurre que, bueno, que en definitiva, uno de los grandes ventajas de la existencia de este poder es el pretexto que, bueno, que justamente si el resto del mundo es lacayo, cordero, sometido, esclavo, si gran parte del mundo es alcahuete, etc., les viene bárbaro que no cuestionen esto. Y entonces permite ir con la idea de, como pasa habitualmente en otras circunstancias, en diversas circunstancias, quiero decir, pensando en que, bueno, que por la religión hay que hacer tal cosa, ¿no? Hay que atacar a estos que son los fundamentalistas, hay que atacar a estos otros que son ese tipo de religiones terroristas, etc., etc. Pero las religiones que, tratando de que la gran mayoría quede bajo la órbita de la idea de que, bueno, que como ha podido invadir, no solamente el reinado Roma, en otro periodo, haciéndole los mandados, obviamente, acá no estoy hablando nada ni a favor ni en contra, sino pensemos en el ser humano, no en la religión. En el ser humano imperio romano, en el ser humano, en el imperio invasor, colonizador español, y lo mismo pasó, que iba con, obviamente, acá llegaron la Niña, la Pinta y la Santa María, obviamente con la cultura del catolicismo, y lo mismo pasó con el imperio británico en su momento. Quiere decir que esto queda como fusionado en el imaginario de que se hacen muchas cosas en algo que no es palpable, no es tangible, en algo que no es terrenal. Van haciendo las cosas en el nombre de, en el nombre de la reina, que no existía, ni siquiera no emitía una palabra, igual no importa, o sea, se hace en el nombre de la reina. Lo importante que uno, vuelvo a decir, inconscientemente, les da como un poder, ¿no? O sea, en Uruguay, o sea, termina siendo más importante la muerte de la reina Isabel, que no es nada, o sea, lo estoy diciendo sin agresión, no es nada, para nosotros no es nada, que si operaron a Delgado, secretario de Estado, o cuando falleció Tabaré Vázquez, o sea, para gran parte de la población uruguaya, digo, no, o cuando lo que ocurra, ¿no? O sea, quiero decir, los grandes acontecimientos políticos terminan siendo, bueno, como se ve habitualmente en las redes, ¿no? Que uno tiene amigos, entre comillas, a personas que están a millones de kilómetros igual, pero no hablan con el que tiene vecino, pare por medio, ¿no? Bueno, vamos a lo siguiente. Primero que nada, voy a plantear una listita que tengo acá, que, bueno, que nunca está clara, esas cosas que no están claras, porque la idea es seguir perpetuando esa imagen, la idea es seguir perpetuando el no cuestionar, perpetuando el, o sea, escuchen los mensajes, o sea, no necesita ser un psicoanalista, digo, alguien que se haya dedicado a analizar los discursos de las personas, ¿no? Analistas como lo somos, los psicoanalistas, ¿no? Este, no, no, no precisa tanto, simplemente, este, vean lo que está, se desprende de las palabras de cualquiera de estos personajes, de estos personajes, ¿no? La idea es que hablan siempre a favor de, por ejemplo, si es la reina de Inglaterra, va a hablar de su reinado, de que hay que hacer todo por Inglaterra, no, o sea, a ver si puede ser claro lo que voy a plantear, imaginen, intenten hacer el trabajo imaginario, simplemente de hacer como una suerte, cuando conviene, las comparaciones son fundamentales, todo es comparación, en un mundial, se compara los resultados para ver quién queda primero, en las elecciones de un país, se compara la votación, todo es comparar, quienes quedan en un trabajo y quienes son echados del trabajo, estoy hablando de la cultura occidental, ¿no? Todo es comparación, cuando nos conviene, la comparación es odiosa, ¿no? Entonces, intentemos, intentemos hacer un esfuerzo, es muy difícil, porque justamente, se opone a lo que estos, estos mensajes, subliminares, vamos recibiendo, vamos a imaginar, simplemente muy, sin ir a buscar mucha información, razonemos, en el aire, acá, pensando, en un, Gandhi, en una Teresa de Calcuta, en un Mandela, no sé, imaginen, las personas, que son realmente, las que dieron, los que deberían, deberían ser considerados, los grandes poderosos, entre comillas, de la historia, porque, ¿cuál es el poder? de ayudar a los demás, al prójimo, a los que tienen menos, a los demás dificultades, esto justamente, lo que hacen es, a los que tienen menos, pisarles las cabezas, apoyarse en ellos, y bueno, y saquear, todo lo que pudieron saquear, todo lo que pudieron destrozar, en los países, lo hicieron, justamente lo contrario, o sea, en lugar de pensar, digo, porque, ojo, estamos en una cultura, en el Uruguay, yo, estoy en el Uruguay, en el 2022, estoy en ese año, entonces, uno dice, pensaría, muchas veces, tratando de, de creer, de que gran parte, de la población, o sea, que uno no es tan raro, pero, sin embargo, con esto, por ejemplo, que pasó, de la invasión de la OTAN, a Rusia, a la frontera de Rusia, este, cualquiera de las personas, que me escuchan, dice, no, la invasión de Rusia, a Ucrania, claro, no podemos ver la realidad, ahí, ya se complica, yo, o sea, vuelvo a decir, hay personas, que se suponían, eran amigas mías, y al final, son unos imbéciles, porque no pueden tener, diálogo conmigo, para razonar, no pueden tener, diálogo conmigo, razonemos, la cantidad, de laboratorios, químicos, laboratorios, biológicos, de armas, de destrucción, masivas, todo lo que estaba haciendo, la OTAN, hace años, de los que dicen, que fueron 14 mil, y son más de 20 mil, de repente, no se puede saber, que habían matado, en el Donbass, porque hablaban ruso, y va, una persona, que debería ser, el premio Nobel, de la paz, y es, ese que debería ser, el premio Nobel, de la paz, es considerado, por gran parte, de este, lamentable occidente, como el malo, de la película, ¿no? este, por suerte, esto tiene, las mentiras, tienen patas cortas, si uno, por ejemplo, muchos se basan, en eso, de la, considerar, la religión, y bueno, y que más tarde, más temprano, los que acá se hace, acá se paga, y bueno, y hoy por hoy, uno se pone a pensar, y, o sea, la indignación, para una persona, de 96 años, de ver que, el imperio, por suerte, va cayendo, de, o sea, una persona, de 96 años, ver, lo que había pasado, con toda la historia, ¿no? de, desde, lo que quieran, desde el racismo, el destrato, a, a una mujer, que estaba siendo, pisoteada, por la actitud, de su esposo, pero todo, oculto, en ese reinado, lamentable, ¿no? este, eh, un hijo, que se había dedicado, al trata de personas, abuso de menores, uno de los hijos de ella, o sea, eh, el tipo, cazando elefantes, por Dios, o sea, uno se pone a ver, ahora dicen, que este, el hijo, se estaba dedicando, a, justamente, al ecosistema, y no sé qué, para tratar de compensar, ese, esa, esa imagen, lamentable, ¿no? Entonces, justamente, nadie habla, de, este tipo de cosas, ¿no? O sea, entre una persona, que lo único que hacía, era, promover, eh, la idea, del concepto, de clase aria, ¿no? O sea, el nazismo, no existe, y está presente, en todos lados, si uno se pone a ver, o sea, entre comillas, Hitler no existe más, y está en todos lados, si uno se pone a ver, este, hace, hace poco tiempo atrás, al principio, cuando esto, se quedó, mucho más en evidencia, porque la, o sea, la, las masacres, que están habiendo, con niños, eh, niños inocentes, en su país, por los invasores, que esta mujer promovió, este, en Palestina, si uno se pone a ver, nadie dice nada, eh, eso sí que es, una hipocresía, delictiva ya, estamos en el terreno, de lo delictivo, de los medios, de comunicación, en estos, en estas latitudes, unos tremendos, alcahuetes, que se quedan callados, cuando justamente, están matando, si uno se pone a informar, pero no se ponen, ni siquiera a informar, en el Uruguay, que es donde yo estoy, la gente, ni siquiera se pone a mirar, no escucha, no nada, no miro, no escucho, no, no hablo del tema, no existe, ¿no? Basura somos, terminamos siendo basura, pero, esto no, hay que pensarlo, este, o sea, cómo vino siendo, y hoy, uno tiene la idea, de, bueno, esta mujer, no era casual, que estuviera en Escocia, como diciendo, todo esto, sigue siendo Irlanda, se trató de independizar, y ahora, la otra Irlanda, se quieren unir, bueno, Inglaterra, o sea, quiere decir, que va a quedar Inglaterra, como Inglaterra, pero quiero decir, Inglaterra, Escocia, Irlanda, eh, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Jamaica, Bahamas, Belice, Granada, Nueva Guinea, Isla Salomón, hay países que no se, Tuvalu, creo que se llama, Santa Lucía, San Vicente, Las Granadinas, Antigua y Barbada, San Cristóbal, Pakistán, Sudáfrica, Seilán, Sri Lanka, o sea, ¿se dan cuenta? Lo que se ha enacaparado, han destruido, el planeta, sistemáticamente, Sistemáticamente, este, en África, siguen teniendo, el mismo poder, la misma cantidad, de esclavos, prácticamente, siguen teniéndolo, y de todo este tema, nadie habla nada, nadie habla nada, bueno, entró justo una llamada, este, vamos a ir, agregando algunos detalles, a lo que vengo comentando, esta mujer, obviamente, no, ni idea, ella, que iba a ser reina, no era, su objetivo, este, nació en el 26, en el 39, cuando ya estaba, arrancando, la segunda guerra mundial, le pidió a los padres, fíjense, porque este tipo de cosas, claro, no son las cosas, que en general, se tratan de hacer conocer, porque se trata, de mostrar una imagen, totalmente, contraria, a la verdadera, lo que tratan, de hacer ver, es la parte buena, no la mala, obviamente, entonces, alguien tiene que decir, este tipo de cosas, y uno puede decir, claro, muchas de estas cosas, no tienen por qué ser, ni manas ni buenas, pero decir, esas otras facetas, que ella, con 13 años, le pidió a los padres, para ir al segundo, quería intervenir, en la segunda guerra mundial, bueno, y después, lo pudo lograr, a lo largo de toda su vida, cada una de las guerras, si uno dice, lo que yo vengo diciendo, que en el 90 y pico por ciento, de las guerras, estuvo Estados Unidos, Estados Unidos, no iba solo, era en función del imperio, al punto tal, que justamente, escuchen esto, en el 45, este, así que tenía ahí, 16, 19, nació en el 26, dijimos, sí, este 19, ahí hizo el servicio militar, o sea, ella fue como subalterna, como mecánica, ahí fue mecánica, en el 45, bueno, después empieza, la guerra fría, en el 47, con, la idea era, todo esto que vemos, de los nazis, anti Rusia, viene, obviamente, con la idea, sistemática, del imperio, este, británico, de querer estar, por encima, del poder, o sea, por suerte, Rusia, hoy por hoy, no tiene nada que ver, con la URSS, es anticomunista, en gran parte, y la gente, necesita hacer ver, que son los comunistas, para poder hacer, multiplicar, ese odio, que hay, del comunismo, lo digo como anticomunista, ¿no? Soy anticomunista, y digo, ni siquiera China, es comunista, bueno, este, asciende, en el 52, con 25, para 26 años, por la muerte del padre, al trono, lo mismo pasó ahora, que murió la madre, y este hombre, va a, a abdicar, para que, quede su hijo, pero, este, bueno, en el 53, al año siguiente, acá, habla de la revolución, por ejemplo, uno mira en Google, y la Wikipedia, etcétera, ya en el 57, ya da un discurso, en la ONU, en las Naciones Unidas, ¿no? O sea, cinco años después, no llegaba a tener 30 años, este, pero, justamente, el listado, no, lo tengo por acá, el orden, no lo puse en orden, en absoluto, sino para que recordemos, recordemos entre todos, en Corea, creo que fueron 100.000, las personas muertas, para, por la invasión del imperio, que hoy sigue siendo, la colonia, una colonia fundamental, este, de serviles, al servicio del imperio, ¿no? Y acá en el Uruguay, cuando hablan de Corea, en el Uruguay, no existe la embajada de Corea, en absoluto, existe una embajada de Corea, y es la Corea invasora, invadida, ¿se dan cuenta? No existe la Corea del Norte, la verdadera Corea, no existe en el Uruguay, este, cuando ocurre, la invasión a Granada, se molestó, por el hecho, no porque invadían, Estados Unidos, que es parte del imperio, sino porque, ella no, no dio el visto bueno, en Kenia, en Irán, mataron al, bueno, mataron al, al máximo, de la defensa de Iraní, este mismo imperio, ¿no? En Vietnam, la guerra del Golfo, Siria, toda la destrucción, que viene haciendo, desde, que se empezó a planificar, la invasión por Inglaterra, de Israel, a la tierra palestina, bueno, la destrucción, la guerra, para, con Egipto, la, la guerra de los seis días, la guerra, acá, no me entiendo, ni mi letra, este, la, esperen, bueno, tal, la destrucción, de Yugoslavia, Kuwait, Etiopía, todas las colonias africanas, Siria, Yemen, Libia, bueno, Irak, Afganistán, la matanza, en Irlanda del Norte, Arabia Saudí, y, o sea, todas las guerras, estuvo presente, con millones, de personas asesinadas, gracias a esa necesidad, de imperio, y de invasión, y de tener, a los esclavos, y tratar de que, destruir, todo lo que esté, por fuera de su imperio, entonces, digo, todo esto, que nadie lo habla, me parece que es fundamental, digo, debemos entender que, o sea, tratan de hacer creer, en este imaginario colectivo, que son, o sea, que hay un poder, que son los buenos, y bueno, el poder, es gracias a la gente, alcahueta, que le da el poder, yo ponía el otro día, un ejemplo, que en el Uruguay, país futbolero, este, tendríamos que dividir, el mundo, de los, potenciales jugadores, de fútbol, en dos, o sea, los que van a hacer, quieren ser alcahuetes, del imperio, y se quieren, o sea, hace poco, un jugador muy conocido, uno de los más conocidos, del mundo, de los uruguayos, pasó con uno, sistemáticamente, atrás del otro, ¿no? Que todavía no, no estaba, con contrato, y se venía, el fin de los contratos, de los pases, y él, o sea, acá en el Uruguay, existen dos grandes, cuadros, poderosos, y después, este, muchos otros cuadros, pero, uno de esos cuadros, que era, creo que fue Peñarol, le dijo a ese jugador, que, que vino, a Nacional, el, el, este, goleador, histórico, de Suárez, entonces, le propuso, que viniera, a este otro jugador, y dijo, que quería ir a Europa, o sea, se dan cuenta, el desprecio, o sea, y uno dice, pero como, no preferís, un cuadro, en tu país, porque van, porque son, vinteneros, o sea, hay que hacer, esa digresión, ¿no? El jugador, de toda la historia, del fútbol, de los 30 años, desde el 24, que ganó, Uruguay, hasta el 54, que le ganó, Hungría, y después quedamos, creo que cuartos, ahí, ya no sé, pero en el 50, que no salió campeonato, habían sido, 30 años hegemónicos, de Uruguay, y los jugadores, ¿qué hacían? Eran por tanto, vinteneros, vinteneros, desesperados, no, había que ganar plata, sí, porque tenían que, dejar muchas actividades, hasta de vender en el Omnius, o vender puerta a puerta, etcétera, como vendían algunos, el propio, Obdulio, pero, algo tenían que ganar, porque si no, se morían de hambre, pero no lo hacían, todo por plata, no, lo más importante, que llevó, a que ganara, tantos, campeonatos, este, Uruguay, o, este, Nacional, o Peñarol, era por los jugadores, que querían ganar, no por la plata, entonces, hay que dividir ahí, el 20 de enero, que se vaya para Europa, y tratar de reforzar, de una vez por todas, el fútbol nuestro, cuando el fútbol nuestro, sea el más importante, todos esos 20 de enero, que se queden en Europa, con los cuadros, mediocres de Europa, bueno, era eso un poco la idea, un saludo,